El término de firmeza de una declaración de renta que se corrige voluntariamente se cuenta desde la fecha en que se efectúe la corrección, tiene incidencia si la corrección aumenta el saldo a pagar o el saldo a favor, entonces cuando se presenta una declaración tributaria la firmeza empieza a transcurrir, es con los términos que están en el 689 rayados o el 714 del restante tributario o el 117 de la ley 2010 de 2019, entonces por ejemplo el 689 rayados dice que si tenían todos los requisitos para obtener el beneficio de auditoría la firmeza será desde el día de la presentación, no después del día en que la lleguen a corregir sino desde el día de la presentación, si la firmeza no le aplica con el 689 rayados sino con el 714, el 714 dice que serían tres años desde el día de la presentación desde el día del vencimiento del plazo para declarar, o sea desde el día en que se vencía por más que usted madrugue, si la presentó cinco días antes el vencimiento empieza a transcurrir desde el día del vencimiento y si la presentó extemporáneamente, si la declaración inicial la presentó extemporáneamente desde el día en que presentó esa declaración inicial es temporánea desde allí empezarían a transcurrir los tres años. El artículo 117 aplica hasta las declaraciones en las que se liquidan pérdidas o que compensan pérdidas, son cinco años también contados a partir y ahí hay un vacío que hay que interpretar de que serían cinco años a partir del vencimiento de la declaración o de su presentación extemporánea. Entonces la firmeza la dan es estas normas, el momento en que se empieza a contar la firmeza lo dan es estándar pero si dentro del periodo de firmeza alguien decide hacerle una corrección a la declaración eso no le altera el periodo de firmeza a la declaración. Entonces yo tengo una declaración que se vence a los tres años después del vencimiento del plazo para declarar y dentro de esos tres años le corregí por ejemplo el patrimonio a una declaración entonces no cambia para nada, la firmeza la sigue dando es la fecha en que se vencía la declaración, no se vuelven a correr los vencimientos porque le metí una corrección no, los vencimientos arrancaron desde el día en que vencía el plazo para presentar la declaración y en la pregunta dicen que si tiene incidencia, si la corrección aumenta el saldo a pagar o saldo a favor no tiene ese tipo de incidencia. Lo de que si la corrección va a aumentar o disminuir el saldo a pagar o saldo a favor hay que tomarlo en cuenta es para la oportunidad de hacer la corrección. Estos están los artículos 588 y 589 del estatuto tributario que si vas a hacer una corrección que disminuye el saldo a pagar entonces hay que hacerla dentro del año siguiente al vencimiento del plazo para declarar y si es una corrección para aumentar el saldo a pagar entonces es así la puedes hacer dentro de los tres años de firmeza de la declaración pero la firmeza siempre arranca es con lo que digan estas normas que estaban acá el 681 de rayado 714 del estatuto y el 117 de la ley 2010 de la ley 2010 de la ley 2011 pero no se alteran esos periodos de firmeza con la corrección no. Disfruta de nuestra programación semanal suscríbete a nuestro canal actualícese vídeo